Porque toda profesión es de gran importancia y tiene un aporte significativo a la sociedad y ser artista plástico no es la excepción, ya que el arte forma al ser, pero también permite que el patrimonio y una cultura prevalezca en el tiempo. En todo lo concerniente a lo plástico, a lo maleable, a aquello que el ser humano puede tocar y transformar para mostrar a los demás distintas formas de ver el mundo, de sentirlo y así mismo transmitir distintas emociones. El arte también tiene un trasfondo político y social que incluye a la comunidad. Con el arte tratamos de mejorar no solamente nuestra motricidad fina, sino también darnos autoconfianza. Por eso me gusta tanto la docencia del arte, porque considero que los niños o jóvenes deberían de encontrar a través del arte esa autoconfianza que a nosotros muchas veces no lo negaron. Es un proceso de todos los días que le enseña a los jóvenes, a los niños, paciencia, también una tolerancia a la frustración. Eso también es aplicable a la vida, porque muchas veces la vida no resulta como la pensamos. Por eso es que dicen que en la pandemia los que mejor sobrevivimos fuimos los artistas, porque ya tenemos, digamos, como calle, por decirlo así, en cuanto a la frustración. La tolerancia a la frustración es una de las, digamos, las metas más grandes, destacables dentro del arte. En Urrao se cuentan con artistas plásticos como Angélica y Lisette, pero también con muchos otros cuyas obras trascienden en el tiempo, como es el caso de Humberto Elías, quien a través de su labor ha exaltado la riqueza de Urrao, ya que tiene claro el objetivo para el cual emplea su talento. La invitación es a la comunidad que entienda que el arte más que pintar y hacer dibujitos gratis, porque piensan que todo es súper fácil. Es también comprender la profesión del artista, que siente el mundo un poquito más de lo normal y que trata como de, a través de su arte, como un médico sana el cuerpo, un artista trata de sanar el espíritu. Yo decidí transmitir este amor que tengo hacia las artes plásticas, porque me parece que es muy necesario en el mundo para que, incluso para los procesos mentales de las personas, para que puedan salir adelante a través de este medio, para que ellos mismos también puedan transmitir cosas y no sentirse solos en el mundo. Y porque me parece muy importante que todo esto sea conocido y que se deje como todos los tabús que hay a través del arte, del medio artístico y de las personas que lo ejercemos. Gracias.